vamos a narrar el partido entre las increíbles y poderosas águilas del américa contra santo saben que si el américa pierde se meten problemas para poder acceder a la liguilla a la barra la tiene reyes reyes va a mandar dentro reyes tira disparo fuera cerca por nada la mete el vato se mandó el centro perfecto entre una pared toda confusa pero no importa la agarró y mandó el centro perfecto pero llegó y la mandó para juárez américa ya está jugando la liguilla en estos momentos y pierde para juárez para su casa uribe 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 quiere despejar y no puede contra el golpe de las poderosas águilas de la américa peralta pero hasta la regresa para reyes reyes de la paz a pan y para juez y para juez para reyes reyes de la banda el lomo para los que es imbagué y imbagué chico reportará la mala más de ver ahora la tiene peralta pero está dentro del área pero alta se la va igual pues va a centrar se frena hace una bola de gente para los webs pero no pasa nada la tiene uribe nada todo para juárez y bien el despeje en cabecita peluche el américa está presionando sabe que tiene que ganar partidos de la pasadora para lo que es y su rata y su rata para igual a esta sola dispara el portero contra el remate no llega y despeja bien peluche en los anos para jugar fútbol fútbol es agua la web se frena disparo machin con las dos patas no quiso perdón con las tuyentes no las dos patas el vato no quiso entrar más al área le tuvo miedo al portero machin uno de mejores porteros de argentina que nunca juega la tiene martín martín se frena porque parece tortuga ninja se le da a gilar aguilar para martín martín que le quitan bien peluche y cabecita otra vez el américa con paula aguilar martín paula aguilar no un buen perfecto va corriendo no va a alcanzar el vato es una tortuga ninja ya saben que aquí es fifa y en fin y aquí en pez no se detiene la pelota como en fifa y va queen con peralta peraltas con uribe uribe otra vera tienes agua agua y te curraste el portero vemos la primera parada del portero del santos que acaba de salvar todas las papas del fuego vemos la pared perfecta te surraste centro sólo contra la pelota iba a llegar por un remate espectacular y portero la saca como si estuviera jugando voleibol tiro de esquina todos hacen bolas acá quieren y por la pelota vamos a ver qué pasa viene pedrito lo están empujando a marca penal porque si no la américa pierde si no le marcan penal bien el centro perfecto contra remate fuera otra vela tiene otro contra remate fuera tratan de tiras parar como pueden pero no entre la pelota otra vez el américa tiene todos patos arriba uribe se manda el centro perfecto contra remate no llega todo peluche las patas de quien viene corriendo desde arriba lo que es el otro pato si no tiene paula y el armando del centro todo pitero y vale okamote y viene el despeje del portero todo miedoso cabecita del vato se me da cancha toda peluche y todas las pelotas son del santos santos la tienen en peluche hoy contra remate se acabó el primer tiempo 0 0 de américa peligra de poder estar la liga y de su casa como las poderosas increíbles chivas y aún estamos en el segundo tiempo de las poderosas increíbles y magníficas ellas del américa van empatando 0 0 con un tal santos si el américa no gana este partido si lo pierde está prácticamente fuera de la liguilla asiste ya para su casa me el centro perfecto no tiene ahora full full centro cabecita machete y no sé quién salva las pelotas y despeja con todo pero alta la tiene ahora obtiene lo que es martín martín más deprede desde el zoom la tiene que su rastra esto su rastra es con uribe uribe se la pasa por verdad 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 se le quitan el bato hasta viejo s además jugaba con el santos está vendiendo wii auto pase bonito el árbitro vice y que falta no porque aquí pagamos aquí pagamos y pagamos bien a los árbitros pero se la quitan bien peluche en barca penal árbitro la tiene lozano 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 que la pasa para full full un señor es de hacer el gol del santos que mandaba a ir a américa lo mandaba mucho a sumar américa es de goler a con este gol todos los aficionados iban a decir américa ahora lo más mira no más como falló la pelota le pagaron y le pagaron bien el américa paga y paga bien buscando un batalla arriba en los lombos bien peluche la tiene lozano lozano con las patas de la edad para rodríguez rodríguez para lozano lozano no es lozano de europa es otro lozano la pasa el ángulo y no es el de las matemáticas cabecita no cerca no estos vatos quieren eliminar al américa desgraciados todas en paz si no nos vamos a pagar vemos la jugada como hace el base de la banda de las bandas manda al centro y el pato cabecea pero para afuera el güero está todo triste el vatos porque acaba de fallar el gol que le daba el triunfo los santos martín para rodríguez rodríguez para baldes baldes manda para uribe si uribe se le da rodríguez y te surraste este surraste es para peralta pero peralta ya está viejo a bueno ahora se la pasa para reyes reyes se la manda para ivacuit y vaquín se tira un clavados en las albercas la tiene reyes se frena mejor reyes el zombi llegaron como 30 pero es falta si pagamos y le dimos la mensualidad al árbitro no me esté picoteando nombre se nos venía vamos a ver si es falta o es pagada no 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 así si le pegaron entre todos mira no más se transparenta 15 como no como no era falta bola de ojetes viene el tiro parte rodríguez rodríguez manda un centro bien lejos que no llega porque está todo pero le caen las patas a lo que esperan está igual que hay tres puntos de la américa ganando 3 a 0 a no es un bolso que el no americano el batón acaba de volar y perder el triunfo con esto la américa pasaba la liguilla luego le echan la culpa al técnico pero mira qué jugador tan güey ap es cierto el técnico lo puso a no bueno acaba de mandar tres puntos del vato no sé por qué tiene el 11 debería tener cuatro buen defensa inútil dígase la manda apreciado el que canta el preciado preciado busca a alguien manda el centro perfecto pero machelin el mejor por toda argentina que no juega se está buscando a martín martín para uribe es uribe es para y baguín y baguín hace una jugada perfecta para reyes reyes aunque el lujo de reyes reyes la tiene ahora peralta peralta ya está viejo para uribe rodríguez rodríguez para tesurraste este su rasteta corazón para el viejo de su rostro muy amando para afuera el americano quiere ganar el portero y empezó a hacerla y que está pasando aquí dice vemos al que ya está viejo haciendo la jugada perfecta entrate su rast y manda el tiro para afuera estos siguen 0 0 de la américa va a quedar eliminado de la liguilla muy cerca las bolas no cabeció y en el contragolpe despreciado julio especial corre para rodríguez rodríguez se la regresa hoy ya intersección ayer los 10 pero américa no pudo recuperar la pelota la tiene julio preciado preciado para angulo angulo entre rodríguez tiene solo el mono tiene solo el mono se la da contra un macharín el mejor jugador de argentina que no juega impresionante macharín en las jugadas vemos la pelota yo les dije que tenía solo al mono yo se los dije se la dio y macharín dijo no pasa nada levanta las manos y para la pelota con el pecho uy qué suerte y aparte saque de meta vamos a ver el tiro tiene el tiro perfecto cabecita nadie llega contra el remate nada para afuera el árbitro gana la buena y vámonos árbitro juegas con nosotros acuerdas el equipo amarillo la frena el vato viene el contragolpe de las poderosas increíbles águilas de la américa se va corriendo el martín martín la pierde no la pierde se le da martín martín lukeguín pierde la pelota el burros camotes y ya perde la bola se basa saque van a saque de banda contra el santos minuto 87 esto está valiendo camotes américa a perder manda el centro perfecto contra remate macharín con la mano otra vez el portero de argentina que no juega el mejor portero argentina que no juega la acaba de salvar bien peluche va a mandar el disparo manda globiadito cabecita perrona la para puede ser la última de la américa la tiene martín martín otra vez martín la tiene la media cancha se la manda para el perfecta lo tiene solo corre se sube la moto pero llega va corriendo va corriendo entre la arte a que su raste muy fuera y el viejito no llegó el viejito peralta no llegó a remate o tiene 18 años y se va totalmente pero ya no tiene como 40 nomás sirve para consejero de los jugadores manda la bola al área la tiene con el pecho se su raste para afuera y se acabó el partido ese te su raste a no bueno como falló el partido queda 0-0 esto condena a la américa a quedar eliminado vamos a ver qué pasa en la última fecha a ver si latino a estas jóvenes según la predicción del pese el partido entre américa y santos lagunas queda 0-0 pero